Claudia Jardín Revisorete Revisorraficólica Juego al fútbol, además voy a la cancha, veo fútbol, leo y opino sobre el fútbol. Por eso me generó mucha curiosidad saber qué pasa con la mujer y su relación con el fútbol. ¿Me pasa solo a mí? ¿Cuánto espacio tenemos en el fútbol argentino las mujeres? A raíz de todas estas dudas, me puse a investigar y encontré algunos datos. En nuestro país hay 107 clubes oficiales, de los cuales solo 26 tienen equipo de fútbol femenino. De 3.700 árbitros, solo 53 son mujeres. Y la Asociación de Fútbol Argentino, de 24 dirigentes, solo una es mujer. Qué raro, ¿no? Que en tiempo de ni una menos, y donde las mujeres demostraron poder ocupar cargos y posiciones que hace años eran impensados, sigamos reclamando una inclusión decente en este deporte tan popular en nuestro país. La entidad civil, Asociación Femenina de Fútbol Argentino, confirma que hoy en día alrededor de un millón de mujeres juegan al fútbol en la tierra de Lionel Messi y Diego Armando Maradona, dos de los jugadores más importantes a nivel mundial y nacionalmente. Así todo, María Silvia Jiménez, quien es la única vocal y dirigente de la AFA, confirma que en la Argentina del siglo XXI siga habiendo dirigentes machistas que prohíben el fútbol femenino. No es sensato que una mujer dirija un partido entre hombres. ¿Quién lo dijo? El dirigente con más poder en la historia del fútbol argentino, Julio Grondona. ¿Cuándo? Cuando Florencia Romano, quien fue la primera mujer en convertirse en árbitro, expresaba sus deseos de hacer esto. Es verdad que en el fútbol y sobre todo en nuestro país se pueden dar situaciones de mucha violencia, sobre todo entre técnicos, jugadores e hinchas. Pero se cree que las mujeres, por ser mujeres, no estamos preparadas para controlarlas o manejarlas. Y yo les aseguro que incluso a veces las mujeres tenemos más herramientas y recursos para enfrentarlas. Los que disfrutan de este deporte como yo deben saber que el fútbol nos enseña un montón de cosas, entre ellas a controlar las pasiones humanas. Por ejemplo, pasamos de la tristeza de una victoria a dar vuelta a un partido y estar en la euforia de la victoria, perdón, pasar de la tristeza de la derrota a dar vuelta a un partido y pasar de la victoria a la alegría de la victoria. Por eso me pregunto por qué a las mujeres se nos saca esa posibilidad de aprender del fútbol. ¿Por qué estando en el año 2017 se sigue diciendo que el fútbol es un deporte de hombres, que las mujeres no podemos jugar, que no podemos opinar y que no entendemos nada? Se dice que las mujeres somos inferiores en materia de juego. Ahora, lo que no se dice es que ellos aprenden desde que son así y a nosotras esa posibilidad se nos está dando de recién ahora. Sin embargo, miren las cosas que pueden pasar cuando hay talento. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, siguen pensando que somos inferiores en materia de juego. ¿Todo solo por ser mujeres? Toda la información que yo les di es información oficial. También es verdad que muy de a poco se nos va otorgando un poco de espacio. Por ejemplo, la Conmebol le prohibió la participación en cualquiera de sus torneos internacionales, como por ejemplo la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, a cualquier club que no tenga equipo de fútbol femenino. Otro claro ejemplo es acá en Argentina, que si no me confundo fue hace dos fechas, un partido entre Defensa y Justicia y Olimpo, que uno de los Leimans era mujer. Es decir, fue el primer arbitraje y la primera participación de una mujer en un partido de primera división. Mi mensaje va más allá del deporte. Patear una pelota no es cosa de hombres, es cuestión de arriesgarse. Por eso yo voy a seguir jugando al fútbol, voy a seguir yendo a la cancha, voy a seguir viendo el fútbol, voy a seguir leyendo y opinando sobre el fútbol. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!